La Comisión Estatal del Acceso para la Información Pública, CEAIP, y el Instituto de Selección y Capacitación del Gobierno del Estado, INCELCAP, firmaron un convenio para dar formación al personal del Ejecutivo Estatal para la mayor facilidad del acceso a la información, como señaló el Director General del Instituto, Samuel Montoya. Y en materia de certificación, se da razón de la buena relación, de la amable atención que hemos tenido por parte de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. Y ante la necesidad de poder generar más y mejor capacitación, y en este momento ya al nivel de certificación, en lo que son los estándares que se denominan facilitación de la información en poder del sujeto obligado. El principal objetivo de este convenio, bueno, es establecer condiciones en que el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Selección y Capacitación, y la Comisión de Acceso a la Información Pública, sumemos esfuerzos para poder capacitar y llevar a cabo grupos de capacitación y grupos de certificación en lo que es el estándar de facilitación de información. Debo de informar que ya han sido varios los cursos que se han llevado a cabo en el tema de lo que es la facilitación de la información, o el tema de transparencia, y que estos temas han sido dados por personal de la Secretaría de la Función Pública, con grupos bastante nutridos, con ponentes o instructores internos de la propia Secretaría, que conocen perfectamente el tema y que se han desarrollado a razón de ya tres grupos, de 20 a 25 funcionarios. Sino, viendo que de este acto tan sencillo, sin embargo, es de una gran trascendencia para la vida y el futuro de esta Comisión para el Acceso a la Información Pública, puesto que es la capacitación y la preparación una de nuestras obligaciones fundamentales. Entonces, con esto vemos la solidaridad, que no obstante las altas ocupaciones que tienen, los que me acompañan y ya mencionados, se han distraído para venir a darle realce, a darnos con ese un respaldo moral y un respaldo efectivo. Esto habla bien del trienio que está ya a iniciarse, y que esperamos con la renovación de todas las nuevas autoridades, de todos los que han sido electos por elección popular, a todos los que van a ocupar cargos de manejo de recursos públicos. Se les dé una preparación previa, en la cual este principio nos ha dado más fuerza. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.